muy buenas chicos aquí estamos en un vídeo más canal canal en el que voy a mostrar la ubicación donde se encuentra hoy el ovni vale como veis aquí ya tenemos espameado y son las 10 de la noche vale a partir de las 10 ha sido cuando me ha aparecido y es justamente aquí vale donde está el faro aquí ahora es el mapa para que lo veáis bien y esta es la ubicación exacta donde hoy domingo aparece el ovni vale pues ya sabéis chicos hacéis la foto se la mandáis al omega y listo vale mañana subiré el vídeo del donde esté la ubicación mañana vale bueno más chicos espero que os haya gustado este vídeo darle un like suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego e